quien es el señor Mario Zamora Cordero. Bienvenido, señor ministro. Don Mario es conocido en el ámbito de la seguridad pública. Él tiene estudios doctorales en España, en Salamanca. Natura se lo dio, Salamanca no se lo tenía que prestar. Eso era un dicho de mi abuelita también, es abogado, tiene una enorme preparación pública, etc. Pero don Mario ya estuvo ahí, fue ministro, vean qué interesante, fue ministro de doña Laura Chinchilla, ¿verdad?, quien nos ha atacado tanto en el campo de la seguridad. Bueno, yo creo que don Mario algo tuvo que haber tenido que ver con lo que doña Laura reporta constantemente, para no decir raja, digo, reporta, sobre las estadísticas. Y entonces, desde un punto de vista totalmente apolítico, que es nuestro gobierno, no ni siquiera le pregunté, usted es verde, rojo, azul, amarillo, sino que tuvimos una entrevista muy, muy, muy detallada, de horas, de horas. Hablamos de estrategia, hablamos de las nuevas prioridades. Y antes de darle la palabra, don Mario, para que nos dé su propio sello de la Operación Costa Rica Segura, y por qué no presentamos a don Erick Lacayo y a don Agustín Barquero. Yo dije que había habido una cascada de temas que me preocuparon en vista del tema 6x6 en lugar de 6x4. Y sí, entonces estamos cambiando todos los niveles mayores del Ministerio de Seguridad Pública para demostrar que la responsabilidad política no es algo que este gobierno mete debajo de una alfombra, de una cortina o esconde. Y entonces, yo no sé si usted quiere presentarlos, se los paso yo. Don Erick Lacayo, señor ministro, ¿qué prefiere? Sí, como usted manda. En su equipo, como usted quiera. Además, yo tengo aquí hasta los currículums. Sírvase. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero que nada, quiero dedicar estas primeras palabras en agradecer la confianza al señor presidente de cara a asumir este reto país que hoy nos convoca de cara a la lucha por controlar la inseguridad ciudadana. Debemos anunciar que dentro del proyecto Costa Rica Segura, iniciamos una etapa de Costa Rica Segura Plus en donde vamos a teledirigir los objetivos de manera central a la lucha contra los homicidios en el país y esencialmente centrados en el sicariato. Esta es la línea operacional que hemos determinado con autorización del señor presidente de la República. En este esquema gerencial de trabajo, debo empezar a indicar que las unidades adscritas al Ministerio de Seguridad Pública van a tener esencialmente una línea estratégica, las unidades especiales de cara a lo que es la lucha contra el crimen organizado y sus estructuras y sobre todo las estructuras de sicariato. En esa línea, lo que es la Policía de Control de Drogas, Sección Aérea, Guardacostas, junto con Policía de Fronteras y la DIPOL se encargarán esencialmente de procurar la contención de este fenómeno criminal en el cuanto unidades regulares tendrán a su cargo la lucha contra la delincuencia común. En este caso serán dos viceministerios. Un colega se nos va a incorporar, que viene del Poder Judicial, señor presidente, con su venia y él está tramitando en este momento sus gestiones de permisos. Se incorporará al equipo en las próximas horas y esperamos días. ¿Siempre y cuando el Poder Judicial dé permiso? Por supuesto, señor. En autorización y atención. Y aprovecho para hacer un llamado a la Corte Plena, que es la que tiene que otorgar el permiso. Este es un tema país, señores magistrados. Yo confío en su patriotismo. En este caso necesitamos poner a las mejores personas en cada puesto. Y esta persona que está tramitando, yo no sé si va a decir usted, mejor no hagamos ni el nombre. Si quiere lo dejamos para otro momento. Es una persona que me impresionó muchísimo en las entrevistas y estaría a cargo de los cuerpos especiales o las unidades especiales. Continúe, por favor, señor ministro, mis disculpas. En el caso de don Erick Lacayo, sabemos que es una persona de una gran experiencia, viene de dejar el cargo de jefe, director de la Policía de Fronteras. Don Erick es una persona que aprecio muchísimo, conozco muchísimo, pero sobre todo admiro en relación a su trabajo. Es un ejemplo para la fuerza pública del ascenso que puede tener alguien que ama y se proyecta profesionalmente en su carrera de policía. Y don Erick estará a cargo como viceministro, con rango de viceministro de las unidades regulares de la fuerza pública. Don Agustín Barquero, también se nos suma al equipo. Don Agustín tendrá a su cargo la dirección de viceministro administrativo. Es una persona que estuvo también en el cargo con antelación, lo conoce. Y tenemos todo un reto logístico en materia de mejora de la seguridad en el país. Y don Agustín tiene el componente central de trabajar en esa área. Como equipo, reiteramos al señor presidente de la República, al país y a la opinión pública, nuestro mayor compromiso, que es trabajo, trabajo y más trabajo en pro de la seguridad. Señor presidente. Muchísimas gracias equipo, señores viceministros, señor ministro. Costa Rica Segura, Operación Costa Rica Segura Plus. Ya estuvimos hablando de algunos cambios. Las estructuras de la seguridad y vamos a, por ejemplo, atacar más, en lugar del narcomenudeo, a las estructuras de sicarios. Y dénse por advertidos. Pero yo sí les quiero hacer un pedido muy especial. Traten bien a la tropa. Sí, señor. Es importantísimo que la tropa, como le dicen ellos, ellos mismos se llaman la tropa, y con todo respeto yo digo eso, porque así me dicen ellos que se llaman, merecen que les demos todos los elementos, un trato humano, respetuoso, motivarlos. Hay temas, perdón que se los diga, hasta de disciplina, que es por falta de un liderazgo muy constructivo. Entonces, un pedido que le hago en público, señor ministro, y para que ellos lo sepan. Muchas gracias. Señor presidente, con muchísimo gusto procederemos. Incluso queremos usar la frase de que si queremos para Costa Rica lo mejor en materia de seguridad, hay que darle lo mejor a la fuerza pública. Y en esa línea de trabajo estratégico estaremos, señor presidente. La legislación del país cambia dinámicamente, y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.